Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es y les hablo para confirmar que el próximo mes de mayo del año 2019 tendrá lugar nuevamente nuestro Summer Camp Ibiza 2019. Tendrá lugar entre el domingo 26 de mayo y finalizará el viernes 31 de mayo. Serán cinco días de entrenamiento personal, de entrenamiento para aprender a invertir, de entrenamiento para aprender a hacer trading, de entrenamiento para aprender cómo manejar tus finanzas personales de tal manera que te permitan convertirte en un inversionista o convertirte en alguien de negocios. Serán cinco días de mentoría, serán cinco días de acompañamiento y serán cinco días conmigo en una mansión de lujo donde tendrás la oportunidad de interactuar con otras personas que están recorriendo tu mismo camino. ¿En qué consiste el Summer Camp o cuáles son las actividades que se desarrollarán entre el domingo 26 de mayo y el viernes 31 de mayo? Lo primero es que el día domingo, día en el que comenzamos, lo utilizaremos para conocernos y para hacer networking. Esta parte es muy importante porque vendrán personas de muchos lugares del mundo, vendrán personas que ya tienen una trayectoria profesional o una trayectoria personal interesante. No cualquiera va al Summer Camp porque es una actividad que requiere una gran implicación. Implicación desde el punto de vista económico, implicación desde el punto de vista del tiempo e implicación desde el punto de vista del conocimiento que todos los que estamos allí queremos adquirir para lograr nuestros objetivos. Por lo tanto, esta actividad de networking será muy importante. ¿Cómo desarrollaremos este primer día de networking? Lo desarrollaremos en un yate de lujo. Recordemos que el Summer Camp se desarrolla en Ibiza. Ibiza es una isla espectacular. Es una isla conocida porque es un sitio al cual va el jet set europeo, español o latinoamericano. Es una isla muy bonita, tiene playas preciosas, tiene calas espectaculares, el agua es cristalina. Entonces, esta actividad de networking, el día domingo, día primero en el que nos encontraremos, lo haremos en un yate de lujo. ¿Por qué un yate de lujo? Porque muy seguramente muchas de las personas que irán al Summer Camp, y me incluyo, nunca hemos estado en un yate de lujo como en el cual estaremos durante el Summer Camp. Estaremos en ese yate de lujo para visualizarnos disfrutando de esa vida. Estaremos en un yate de lujo para entender qué se siente lograr cierto nivel de resultado económico y cierto nivel de libertad financiera. Estaremos en un yate de lujo para poder imaginarnos alcanzando grandes metas para desarrollar ese sentimiento de logro y ese sentimiento de ambición que necesitamos para subir nuestros estándares o para ir por objetivos mucho más importantes. Por supuesto que ir en este yate nos permitirá conocer a la isla divisa desde otra perspectiva, desde una perspectiva que muy pocos tienen la oportunidad de tener. Eso será el día domingo, el primer día que nos encontraremos. Ese mismo día dormiremos en la mansión de lujo. Es una mansión de lujo, es una casa espectacular. El objetivo de alojarnos en este sitio durante las cinco noches que estaremos en Ibiza es también que nos visualicemos, que comprendamos qué se siente determinado logro económico o qué se siente tener un determinado resultado financiero. En esencia lo que quiero con esto es que subamos nuestro termostato financiero, que nos comencemos a sentir cómodos de una determinada manera, que nos comencemos a sentir cómodos en determinados sitios, con determinados lujos, con una determinada calidad de vida. Entonces allí nos alojaremos a partir del día domingo y el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, estaremos en un proceso de entrenamiento. Un proceso de entrenamiento que comenzará el lunes a las 9 de la mañana. Entrenamiento en temas de inversiones, entrenamiento en temas de trading, entrenamiento en temas de finanzas personales, entrenamiento en temas de negocios y entrenamiento en todos aquellos aspectos que yo considero relevantes, importantes, críticos para que nosotros podamos avanzar rápidamente hacia nuestros objetivos. Comenzaremos cada uno de los días a las 9 de la mañana. Iremos directo hasta la una de la tarde. A la una y media de la tarde saldremos a almorzar. Almorzaremos en alguna de las mejores playas o en algunas de las mejores escalas de la Isla Divisa. Será una manera fantástica para rematar cada día. Después de almorzar regresaremos a la mansión en la cual nos estamos quedando. En la tarde dentro de la mansión tendré una sesión privada con cada uno de los alumnos. Esta sesión privada será para mentoría, será para acompañamiento o será para profundizar en cualquiera de los aspectos vistos durante el entrenamiento de la mañana, pero que no hayan quedado lo suficientemente claros. Como les dije, serán cinco días de entrenamiento personal, serán cinco días de una transferencia completa de conocimiento, serán cinco días contando mi experiencia personal. Mi experiencia personal con lujo de detalles y con todo tipo de anécdotas. El objetivo principal es que las personas puedan ver de primera mano, lo puedan sentir, puedan interiorizar todas aquellas cosas que son necesarias para nuestra prosperidad financiera. Para prosperar haciendo negocios, para prosperar invirtiendo o para prosperar haciendo trading. En síntesis, prosperar organizando nuestras finanzas personales y prosperar aprendiendo a conducir un vehículo económico que nos permita avanzar rápidamente hacia los objetivos. Dentro de la mansión de lujo en la cual nos quedaremos, únicamente tenemos 14 cupos porque el espacio físico es limitado. Es una casa gigante, pero el espacio físico es limitado. En este momento ya tenemos cuatro cupos reservados y restamos lógicamente el espacio que dentro de la casa yo ocuparé. Por lo tanto, ya tenemos seis cupos de los 14 cupos. Para terminar de cerrar esta convocatoria, tenemos en este momento una promoción que vence el próximo 31 de octubre. Una promoción que te ofrece lo siguiente, un descuento de casi el 50% en el valor del Summer Camp y adicionalmente tendrás la oportunidad de recibir gratis una membresía Gold. Por lo tanto, es una fantástica oportunidad para iniciar tu educación financiera de la mano de Ángelo Rico. Si consideras que yo puedo ser tu profesor o que yo puedo ser tu mentor o que de mi experiencia personal puedes aprender algo, esta es una gran oportunidad. No la desaproveches. Tienes todavía suficiente tiempo para programar vacaciones si eres empleado, para organizar financieramente el viaje, para reservar vuelos y en esencia para hacer todo lo necesario para ir al Summer Camp en la Isla Divisa en el mes de mayo de 2019. Aprovecha esta promoción, aprovecha el descuento de casi el 50% y recibe inmediatamente la membresía Gold. Para los que no comprendan qué es una membresía Gold. Una membresía Gold es un entrenamiento que dura un año, un entrenamiento personal que incluye educación financiera, que incluye acompañamiento, que incluye mentoría y que incluye ideas de inversión. Los miembros Gold, al igual que la membresía Elite, tienen derecho a participar cada 15 días en nuestro comité de inversiones, que es una manera fantástica de aprender cómo invertir, identificar oportunidades, asumir riesgos o tener ideas de inversiones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las personas que ahora mismo reserven para el Consumer Camp de 2019 reciben inmediatamente las instrucciones y el acceso a la membresía Gold totalmente gratis. Esto es un regalo espectacular, pero únicamente quedan ocho plazas y es únicamente hasta la fecha límite del 31 de octubre del año 2018, es decir, de este mismo año. Si quieres participar, recuerda que puedes pagar a través de tarjeta de crédito, de tarjeta débito, de transferencia bancaria en España o en Colombia, porque tenemos cuenta bancaria en ambos países o con giro desde el exterior. Si tienes preguntas, escríbenos a info.experium.es. Muy bien, eso es todo lo que les quería comentar, espero que nos podamos ver en Ibiza, espero que podamos compartir tiempo de calidad en Ibiza, espero que podamos aprender juntos muchísimas cosas y espero que puedas comenzar tu educación financiera y que por lo tanto puedas comenzar tu propio camino hacia la libertad financiera. Para finalizar, solo decirte lo siguiente, uno puede aprender las cosas por cuenta propia y eso está bien, uno puede aprender a través del ensayo y del error y eso también está bien, pero uno también puede aprender apalancándose con las experiencias de personas que ya han recorrido el camino, de personas que tienen los resultados o de personas que tienen el estilo de vida que tú también quieres tener. El apalancamiento es una manera muy inteligente de ir hacia nuestros objetivos, porque al final de cuentas, cuando nosotros nos apalancamos con otras personas nos estamos dando la oportunidad de no cometer los mismos errores que estas personas que aunque exitosas sí cometieron y sobre esos errores fue que construyeron su propio imperio o fue que lograron sus propios resultados. Apalancarnos con las experiencias de alguien más es evitar cometer los errores de alguien más y por lo tanto significa ir más rápido hacia nuestros objetivos. Si tú consideras que yo soy la persona sobre la que te puedes apalancar o sobre la cual vale la pena apalancarse, no lo dudes. Si tú puedes ir, si te puedes dar la oportunidad de ir, si tienes la posibilidad de asistir, no dudes en participar, no te pierdas esta experiencia, no te pierdas el conocimiento y no te pierdas el apalancamiento. Me despido, muchas gracias por tu atención, nos vemos en Ibiza 2019. ¡Gracias!